bienvenidos mi gente a un nuevo vídeo de ciponline.com el día de hoy vamos a hablar un poco de encuestas abrimos el whatsapp pasamos a una víctima que es mi hermana agregamos y le damos encuesta recuerden que esto es en ios o sea iphone vamos a crear nuestra encuesta como con qué dispositivo prefieres grabar tus vídeos las opciones cámara profesional podemos poner cámara de acción no se nada como prosmo action o smartphone aquí podemos organizar las activas desactivar permitir varias respuestas y finalmente entonces vamos a dejarlo desactivado para esta prueba y damos enviar cuando le damos enviar ahí la encuesta ya está creada y vamos a esperar yo voto y le doy a ver y me muestra inmediatamente cuáles son las cosas que acabo de agregar le estoy preguntando a mi hermana porque no responde le está diciendo que vote finalmente finalmente ya votó puedo ver fotos o ver votos perdón hay que haber votos puedo ver el resultado de la votación donde ambos votamos por la cámara de acción y aquí es cómo funcionan así es cómo funcionan nuestras encuestas en el whatsapp 2023 si les gusta el vídeo like compartan un vídeo suscribirse y hasta la próxima